En realidad en esta escuela se hizo hoy un inicio de actividades de la escuela. Querían dejar que mañana en cada una de las escuelas, que se recuerdan, el proceso de independencia que se inicia en la semana, pero que se repite el 9, lo haga cada una en su escuela, por eso lo hicieron hoy. Mañana va a haber una actividad, pero cuando uno empieza el proceso de la escuela, cada escuela hace un recuerdo, una referencia a la declaración de independencia. ¡Suscríbete al canal!